A Javier Aguirre le preguntaron por Chicharito y sin quererlo, en su respuesta dejó claro que Guillermo Ochoa no tiene cabida en la selección mexicana, al menos por ahora. Las palabras textuales del Vasco fueron, yo solo sé que si son mexicanos y están jugando son evaluables. Obviamente, Ochoa cumple con el primer requisito, pero no con el segundo. La última vez que el arquero surgido del América jugó un partido fue el pasado 21 de abril, en la derrota de la Salernitana 2-0 ante la Fiorentina. Es decir, Ochoa lleva cuatro meses sin jugar, y lo que es peor, ni siquiera tiene equipo. Más allá de lo expresado por el Vasco, es de tantito sentido común que un jugador de 39 años, que ha estado parado por tanto tiempo, y que por lo que se sabe ningún club lo quiere, no puede ser convocado a la selección mexicana. De hecho, en el caso de Ochoa, tan solo por su edad, no debería ni siquiera estar en esta conversación.